Guiliano es técnico de la Reserva de Platense. Cuando se fue Espontón, muchos pensaban que la Reserva no iba a encontrar un rumbo, pero contigo se le ganó a River, a Racing, están jugando muy bien, incluso fueron sorpresas en este torneo. ¿Qué nos puedes decir de lo que es dirigir la Reserva de Platense con los grandes talentos que hay? Tratamos de hacer una continuidad del trabajo de Claudio, con quien trabajamos hace muchos años juntos y satisfecho por haber respondido a las expectativas y poder seguir acompañando el crecimiento de muchos chicos que ojalá tengan destino de primera vez. Hay jugadores que sorprenden, por ejemplo Nadir Zeynedin, el turco, que sería el Batistuta de Platense, ya que hablan del Gallardo de Platense. ¿Qué opinas de este gran jugador? No, Nadir lo conozco desde chico, lo he tenido en un par de oportunidades inferiores, sé lo que puede dar y seguramente tiene todavía mucho más para dar porque no está en su techo y espero que sea uno de los jugadores que le dé muchas satisfacciones a Platense en la primera división. ¿Cómo van a coordinar con Hugo Tocali, que se va a hacer cargo de las juveniles y de las infantiles? De la mejor manera, Hugo se incorpora al proyecto comandado por Claudio con toda su experiencia y todos sus labros ganados en su trayectoria al fútbol. Es una persona de la que tenemos que aprender y, por supuesto, la incorporación de un topo hace que todavía el trabajo de Platense gane en calidad y seguramente vamos a ir en mejor rumbo todavía y acrecentando todo esto que se está desarrollando hace bastantes años. Muchos querrán que Claudio Espontón sea el técnico vitalicio de Platense. ¿Cómo se puede hacer para, digamos, que Claudio no se vaya más? Y todos deseamos que hoy tenemos el ejemplo de Gallardo en River que Claudio termina siendo el Gallardo de Platense y creo que va en camino, tiene toda la capacidad, las ganas y, sobre todo, el corazón marrón y blanco que lo ayuda mucho en esta gestión. La última pregunta. Hablando del Gallardo de Platense, ¿se podría decir que hay un José Amalfitani de Platense, un Alberto J. Armando o un Américo Vespucio que es Pablo Bianchini? ¿Qué nos puede decir del cuerpo dirigencial encabezado por él? No, solo agradecer la confianza que tuvieron tanto Claudio, ubicándome en su lugar y los dirigentes dándome la confianza para comandar este barco que ya andaba muy bien con Claudio y, por suerte, pudimos sostener esto y seguir haciendo crecer los chicos y tratando de hacer llegar la mayor cantidad de juveniles a primera que es el objetivo primordial. Muchas gracias.